bueno buenas a los dos vamos a hacer una prueba de tiro con el big cat y a darles unos pequeños consejos pues en cuanto al uso del big cat bueno primero es un rifle de resorte accionado por un resorte que tiene dentro el mecanismo que se activa cuando tú bajas el cañón segundo solamente usa diábolos nada más nada menos no se le ocurra metele balines a este rifle porque lo van a dañar así de simple entonces nada más usar diábolos tercero lo más importante es un rifle bastante potente y muy preciso ya que viene con una mira telescópica 4x2 bastante fuerte entonces si está bien calibrada la mira claro está es un rifle muy potente en el caso de este rifle pues tiene su seguro si usted tiene el seguro hacia abajo no lo va a disparar entonces toca subirlo hacia arriba para poder dispararle esto se hizo con el fin de que la gente se dejara de meter tiros en los pies y en las manos accidentalmente porque esto ocurría bastante pues por eso todas estas armas tienen seguro a pesar de ser de balines o diablos armas supuestamente no letales entre comillas muy bien a la hora del dice el big cat este rifle en particular se acciona es con resorte tiene un resorte bastante potente dentro de su coraza dentro del mecanismo que se acciona cuando tú bajas el cañón voy a hacer una demostración hay que tener bastante fuerza obviamente ahí está el diábolo siempre hay que mirar que el diábolo esté limpio siempre hay que mirar que el cañón esté limpio no tenga mugre por dentro porque así se tira en el arma se dañan el rifle y pierden la inversión entonces hay que tener mucho cuidado también hay que tirar el cañón de un solo golpe hacia atrás porque toda arma se dañan el rifle y pierden la inversión un mecanismo mecánico de metal pues a la fricción entre más fricción le mete y más esfuerzo le meta más rápido bañar entonces unos pequeños tips para cuidar un poquito más su rifle en el caso del big cat este rifle bastante cariñoso obviamente siempre recomiendo comprar el que mencioné ahorita el dice que es muy barato 50 dólares cambio este rifle está entre los 300 dólares 350 dependiendo ya que hay de 4.5 milímetros y de 5.5 milímetros de diferente calibre acá está ahí se ve el mecanismo de resorte y pues si tú ya quieres un rifle de mayor estándar pues te recomiendo el big cat es bastante potente con el tipo de diábolos indicados puedes derribar animales tan grandes como un gato un perro mediano etcétera etcétera obviamente usando el tipo de munición adecuada perforante de alta velocidad etcétera etcétera obviamente y como vemos esta es una perforante de alta energía y pues no atraveso la lata porque está llena de pintura vieja por dentro entonces pero es bastante potente de alta velocidad 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 Gracias.